Encontré la magia de un verso, una tarde de invierno que te vi pasar Tú no querías aceptar, que germinaba algo grande en tu pecho por mi amor Desde aquel preciso momento, vives en mi pecho y si no si no estás Y es imposible callar, que desde entonces difícil la vida